Hoy es un día indignante para quienes apreciamos la democracia por encima de la concentración del poder de un solo hombre. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha supeditado a los designios y a los caprichos del populismo que evoca y convoca a las multitudes para la procuración de justicia y con ello también pisotea a las instituciones y a los procedimientos encargados de procurar dicha justicia. Para decirlo llanamente, si hay cargos en contra de los expresidentes de la República, es menester y obligación que el Ministerio Público finque las responsabilidades específicas y sobre esa base naturalmente se aplique la justicia. Pero si de lo que se trata, como es el caso, es de establecer una retaíla discursiva, política y propagandística que en realidad genera un enorme circo por encima de la justicia, estamos en presencia de un enorme retroceso para la democracia mexicana y la continuidad de un perfil, el del tirano, que quisiera justamente establecer ese régimen en nuestro país. En el país, todas las fuerzas políticas, intelectuales, periodistas, sociedad civil y empresarios tenemos que juntarnos precisamente para defender la propia democracia. Digamos no a la tiranía, aún estamos a tiempo. Esta, sin embargo, ante nuestros ojos se encuentra avanzando. Como están amigos, excelente día, excelente fin de semana, ya estamos cerrando la semana. ¡Qué semana! ¡Qué semana! ¡Qué semana ya! ¡Que ya se acabe la semana ya! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cómo están? Quise hacer ayer video, sinceramente me tomó por sorpresa, de verdad que me tomó por sorpresa, es increíble lo que ocurrió en la Suprema Corte, increíble, y de verdad que sí me preocupa que la lógica ha sido superada por lo absurdo y que muchos de sus temores ayer se confirmaban. Yo muchas veces me la paso aquí tranquilizándolos y diciéndoles que hay leyes, hay instituciones, hay procedimientos y que guardemos la calma. Y ayer de verdad que me dejaron sin palabras, o sea, y los recordé mucho. Sí leo lo que escriben, lo que comentan, y dije, guau, ahora sí le atinaron los troleanos y el que se equivocó fui yo. Y el que se equivocó fui yo porque me equivoqué y no, porque es obvio que con todo y el resultado de ayer, es obvio que la pregunta era anticonstitucional. Eso es obvio, en eso creo que no nos falló a ninguno de los que lo analizábamos jurídicamente. La pregunta era anticonstitucional y tan fue así que por eso la cambiaron. Es de verdad, por lo menos satisfactorio, saber que no estábamos equivocados en que la pregunta estaba fuera de lugar, fuera de ley, fuera de todo razonamiento. Y que, bueno, rayaban lo absurdo. Y, bueno, la pregunta fue desechada. Lo que no esperábamos era que se iba a replantear una pregunta. Entonces, eso sí nos tomó por sorpresa a todos. Digo, vimos el predictamen, yo leí lo que se había presentado como predictamen. Dije, no, pues ya, o sea, está muy claro. El ministro que presentó el dictamen de que era anticonstitucional, hacer la pregunta en esta posible consulta. Dije, pues sí, está basado en todo lo que todos los juristas, los constitucionalistas han expresado. Yo con mis incipientes estudios en la universidad que sí lleve constitucional, pues sabía que sí estaba fuera de lugar, pero no hay como los especialistas. Entonces, yo, partiendo de ese punto, a ningún constitucionalista que dijo que la pregunta era una aberración, le falló. Ahí sí, nadie de nosotros nos equivocamos. Y, bueno, pues sí, quedó desechada. Pero, 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 oh, oh, no sabíamos que López tenía, bueno, sí lo decían muchos de ustedes, tenía el as bajo la manga, se sospechaba de cómo iban a reaccionar estos ministros que ha logrado él acomodar en la corte. Ahí está la esposa de su socio, de uno de sus socios más importantes, el constructor de los segundos pisos. Ahí está la esposa. Ahí está la mujer de Romo, de Alfonso Romo. Y cuando digo la mujer de Romo, vean el video que tengo aquí, de verdad, pongan en el buscador la mujer de Romo, y se darán cuenta lo vinculada que está esta mujer con Alfonso Romo, que además la quitaron de la titularidad del SAT por el hoyo fiscal que le hizo al SAT de 70 mil millones de pesos, y la mandaron de ministro, la acomodaron ahí. Bueno, pues tuvieron el voto de ellas dos ayer, o sea, dos votos segurísimos. Sí está muy interesante lo que ocurre. Sí está muy interesante. Yo me quedo con este meme. Creo que ese es el mejor de todos los memes. He estado escuchando a muchos juristas. Platiqué anoche con una abogada muy experta que me estuvo asesorando. Estuvimos intercambiando porque me preocupaba. Me decían, oye, ¿no va a hacer video? Sí, sí quiero hacer video, pero creo que si nada más me subo a dar la noticia, pues ya todos la dieron. Bueno, yo creo que los troleanos lo que van a buscar es mi opinión. Y para darles mi opinión necesito estar de verdad muy bañado porque primero fue un acto fuera de orden, o sea, no lógico. Y segundo, la pregunta replanteada me preocupaba. Yo dije, esa pregunta trae, trae truco. Y tan trae truco que Obrador en la mañanera dijo que también ellos van a empezar a analizar la pregunta porque es confusa. Y ahí es donde está ahorita el debate en la famosa pregunta replanteada. Por eso es que dije, no, tengo que hacer un video, pero ya que le dé un poquito de repaso, que falta estudiar mucho, mucho. Falta la discusión en el Senado, que es obvio lo que va a ocurrir. O sea, ya hay consulta declarada. Y después de lo que vimos en la corte ayer, ya cualquier cosa se puede esperar. Así que, bueno, pues la noticia no se las voy a repetir. Ya sabemos todos, la corte determinó que la pregunta no era, pero dijo, pero les hacemos una pregunta acorde para que sí hagan su consulta. Y bueno, aprobaron una consulta, pero con una pregunta diferente. Primer punto, la pregunta no la pueden cambiar. Aunque vaya ahora al Senado, no pueden cambiar la pregunta. De entrada. Por eso se me hace muy interesante lo que ocurrió de la pregunta, porque yo veo que ahí es donde va a entrampar todo. Sin darle vueltas. Pienso que la corte, coincido con algunos expertos, creo que la corte se excedió, creo que la corte se limitó, y creo que la corte sí le hizo una... le hizo una sentencia, un juicio, una resolución al presidente que le medio gustara. Porque no le gustó a López. O sea, López ya lo dijo. O sea, está bien, puede celebrar, pero no le gusta el tema de que le cambiaron la pregunta. O sea, también López no salió bien librado. Así que, sí, no es lo mismo hacer una consulta donde diga ahí el nombre y apellido de los expresidentes a cómo quedó ahora. Entonces, sí, sí opino que la corte hizo todo esto para tenerle un gesto al presidente. Segundo, pues por los ministros que votaron, pues es muy claro que sí utilizó a sus posiciones en la corte. Pero está clarísimo, clarísimo. En rednoticias.com, el buen roco, puso una... una... ya muy, muy detallado cuáles son los ministros que votaron. Y bueno, ahí están, miren. Voy a ponerlo en pantalla. Este es importante. Ahí está, ya está en pantalla. El voto, el voto a favor fue de Arturo Saldívar, que es el que a todos sorprendió. ¡Guau! De Juan Luis González Alcántara Carranca. Y tiene una vasta experiencia. Es un ministro de verdad muy, muy preparado. Margarita Ríos Farjad. Pues sabemos quién es. Es la mujer de Roma. Esta es la mujer de Romo. Ha trabajado toda la vida para Romo. Es académica de sus universidades. Es la que le ha manejado sus finanzas. Es una mujer muy cercana a Alfonso Romo. Este voto era obvio. Y qué lástima. Era la oportunidad de mostrarse entera. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Este es el que me llamó mucho la atención. Este... Es demasiado preparado. ¿Qué le pasó? Yasmín Esquivel, pues ya sabemos todos. Es la esposa del empresario, del empresario más aliado, patrocinador, cercano a López Obrador. Alberto Pérez Dayán. Y los que se fueron en contra. Javier Lainez, Jorge Mario Pardo, Fernando Franco, Norma Piña y Luis María Aguilar. Esos son los que se fueron en contra. Ahí está. Vamos a ver. ¿Sí estoy bien? Sí. A favor de la consulta. Seis en contra. Cinco a favor. Luis González Alcántara. Ok. A favor. Ana Margarida Ríos Varjat. De la mujer de Roma. A favor. A favor, ministro Alfredo Gutiérrez. En contra, Jorge Mario Pardo. Estoy bien. Norma Lucía Piña en contra. En contra, Javier Lainez. En contra, Luis María Aguilar. A favor, la esposa del constructor favorito de López Obrador. En contra, José Fernando Franco González. Y a favor, Alberto Pérez Dayán. Increíble. Increíble lo que ocurrió. Bueno, pues ya la historia los va a recordar. Por tibios. Por tibios y por muchas cosas. Yo lo primero que sí les digo, guardemos la calma. Ayer de verdad estaban muy fatalistas. O sea, puta, como si se hubiera cambiado, acabado el país. Me escribían cada cosa. Troll, esto ya se terminó. Esto ya se acabó. Ya no hay forma. De verdad estaban muy, 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 muy deprimidos muchos troleanos. Digo, no es para menos. Pero tampoco hay que caer en este tema. O sea, digo, es un juego de la política. Es un juego de la política. Yo al contrario, yo dije, a ver, a ver, a ver. Aquí se me hace que hay truco. Y ni tanto para uno ni tanto para otro. O sea, ayer vi que era un momento interesante para el análisis. El análisis directo es, no lo voy a quitar el renglón. Sí, los ministros, la verdad, la verdad se vieron, los que votaron a favor, se vieron complacientes con el populismo de López Obrador. Dijeron, bueno, a ver, su pregunta es correcta. No nos vamos a pelear con todos los constitucionalistas. La pregunta no es, como la manda López Obrador, no es correcta. Y replantearon una pregunta, que de verdad, si dices, guau, cabrón, qué tipo de pregunta replantearon. Yo creo que es un momento importante para pensar mucho. Yo he estado insistiendo en el tema de que en el 2021 tenemos que lograr revertir el poder que tiene el observador. La pregunta, ¿estás de acuerdo o no que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas? Ahora la pregunta va a ser para enjuiciar decisiones políticas. Tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, se cambia completamente. Yo cuando vi, lo primero que se la mandé fue a esta abogada y le dije, es que la pregunta a mí es la que me brinca. La pregunta se me hace que los ministros lo que dijeron, nos vamos a lavar la mano, nos las vamos a lavar así chulísimo, se la vamos a regresar, le vamos a dar lo que quiere. Ahí está su consulta. Esa no es bronca de la corte, pero no la puedes hacer como la traías, porque eso sí es una aberración jurídica. Pero quieres consulta, háblale, ahí te va una consulta, pero hazla de esta manera. ¿Qué es lo cuestionable? A la corte nunca le dijeron, oye, replantea la pregunta. A la corte nunca le dijeron, si no se puede esto, ¿de qué manera lo podemos hacer? No, no, no. A la corte le preguntaron muy claro, ¿se puede hacer una consulta con esta pregunta y la corte debió haber contestado? No, no se puede. Y ya, listo. O sea, eso era lo que todos esperaban ayer. ¿Se puede hacer una consulta con esta pregunta? No. De esa forma no se puede. Y sí lo hizo la corte. O sea, sí lo hizo la corte desde el momento en que desechó la pregunta. El problema es cuando ya se pone a replantear y entonces tiene un destino, tiene un mensaje muy claro. Vamos a apoyar la iniciativa del observador de que debe de ser consultado el pueblo y todas las escalas. Quedaron bien con el presidente, sin duda. No se quisieron pelear con el presidente. No se quisieron pelear, pero lavándose las manos. A ver, sí, haz tu consulta, pero no puedes enjuiciarlos así. No puedes. Eso sí está contra la ley. Y esta pregunta es tan amplia que les va a costar semanas a los constitucionalistas, a los juristas. Recuerden de esto que les estoy diciendo en este momento. Va a costar semanas la interpretación de esta pregunta. Yo creo que ni los ministros la entendieron al final. Yo creo que de verdad ni los ministros. Está está muy, muy compleja, muy, muy amplia, muy abierta, muy no tiene destino claro. Y yo creo que tiene intención de de eso, de ser tan amplia que Obrador hasta Obrador puede ser considerado en esta pregunta para para ser enjuiciado. Y cuando digo eso es que él fue jefe del departamento de la Ciudad de México y puede ser incluido. Ese es el tema de esta consulta. Ahora, con esta pregunta, de este dictamen, perdón, ahora, con esta pregunta, puede estar en el banquillo de los acusados el propio López Obrador por decisiones políticas que haya tomado en el pasado como jefe de gobierno de la Ciudad de México. O el propio Marcelo Ebrard. O el propio Monreal siendo gobernador de Zacatecas. O sea, o el propio Barlet, al haber sido funcionario federal, nomás con el tema de la caída del sistema, o su paso por la gubernatura de Puebla. O sea, esta pregunta ya no se va a limitar nada más al tema de los expresidentes, sino va más allá. Senadores, diputados, presidentes municipales, a lo mejor vienen por mí. Vamos a hacer la consulta en mi pueblo donde yo fui presidente municipal. Y no les des ideas, troll. No, no, en serio, o sea, todos los actores políticos. Todos. Pero eso incluye a los que están hoy en la 4T, comenzando por el hoy presidente López Obrador, porque tuvo un encargo público, tomó decisiones políticas allá en en su en el tiempo en que él estuvo bajo el mando de no bajo el mando, a cargo del mando de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Así que es una pregunta muy amplia que le va a ganar muchas horas a los especialistas para que puedan hacer interpretaciones varias al respecto de cómo, de cómo, quién, cuándo, a qué, para qué. O sea, los ministros están jugando con esto, le regresaron la bolita, órale, haz tu consulta, esto es tu bronca, pero no puede ser nomás así, tiene que ser de esta manera. Los ministros quedan bien con el populismo de López Obrador, sí tuvieron la tibieza, sí les pesó López Obrador y las amenazas, algunos están opinando que fue lo correcto que hicieron ante la amenaza de López Obrador que de todas formas iba a mandar una iniciativa de reforma de la Constitución en caso de que ellos votaran en contra y que esto fue excelente porque esto ya no le permite a López Obrador hacer esa modificación y que ahora se va a tener que apegar bajo estas reglas. Lo cierto es que la consulta a mí no me gustaba por una sola situación porque lo que López Obrador ha buscado es dos cosas a través de esto. Uno, tener el distractor más grande que le permita resolver su crisis de salud y económica con el pueblo es un distractor que ha ocupado las últimas 72 horas los medios de comunicación en lugar de estar hablando de los 78 mil muertos por COVID. o de estar hablando que cada vez está más pero más en crisis pero de verdad de niveles como nunca antes habían visto la economía la inseguridad o 43 días del del escándalo del hermano del que no ha dicho ni pío. Sin duda es es algo que vamos a tener que estar platicando hablando yo finalmente ya para cerrar el video porque es un es que va a tomar mucho mucho tiempo de análisis para cerrar les voy a compartir nada más lo que lo que me me ayudó la la licenciada experta en esto que por cierto está escribiendo en read columnas si puede ir usted a read noticias.com está escribiendo en opinión en las columnas es la lechuza y es una abogada de verdad con mucha experiencia me hizo me hizo unos puntos interesantes miren uno considero que acciones pertinentes puede implicar juicio o no es muy muy amplia dos con apego al marco constitucional y legal lo traduzco en que no no lo que se le antoja al señor sino en lo estricto al marco de la ley si yo también siento que la pregunta va muy amarrándole las manos esta parte es importante lo traduzco en que no lo que se le antoja al señor sino en el estricto marco de la ley tres para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas no es para meter en la cárcel a alguien necesariamente y en específico no es por la gestión es por decisiones políticas cambia mucho no es porque se robaron un chorro de lana y hay corrupción eso ya se puede presentar desde ahorita no necesita hacer la consulta eso es lo que se ha venido explicando que para eso no se necesita consultar y esto si ya lo determinó la corte ayer casi casi le está diciendo con esta nueva reformulación de pregunta le está diciendo si pero no puedes meter lo que ya de por si ya se puede presentar ante la fiscalía tú puedes solicitar ya una vez a la fiscalía que intervenga por temas que tengas el conocimiento de que si existe un delito que perseguir eso ya eso ya lo determinó la corte ya López Obrador o sea a través de la reformulación de la pregunta no a López Obrador le dijeron en juicia por las decisiones políticas políticas un caso de estos podría ser lo de Díaz Ordaz y el 68 lo del Alconazo y Echeverría digo decisiones políticas así pues cuatro tomadas en años pasados tomadas en años pasados por los actores políticos no sólo son los expresidentes los que ahora se pueden enjuiciar sino son todos partidos políticos candidatos diputados senadores gobernadores presidentes municipales regidores dirigentes bueno está de verdad rectores quedó muy amplia puedes meter en la en la en la en la bolsa aún sin fin pero eso incluye entonces a la cuarta transformación cuántos de ahí no vienen de estar ostentando un cargo bueno ahora con esta pregunta su consulta su consulta va a ser si le permiten hacer esto en contra de todos y ahí va a estar incluido en el paquete el propio López Obrador cinco encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas sólo es para tales efectos y acotado a esas personas posibles víctimas se tiene que acreditar ese carácter y no se puede ampliar el propósito es decir no se podrían dirigir a un rumbo distinto esta parte es muy interesante muy muy interesante tendrá que ser por algo muy específico tienen que cantarlo Ayotzinapa por ejemplo si fue una decisión política y bueno ahí hay en específico y los de Ayotzinapa tendrían que o sea si es complejísima la pregunta la pregunta de una vez se los digo la pregunta va a dar para horas y horas de este tipo de videos de foros de bueno y lo consiguió el observador porque en lugar de que estemos hablando del juicio de su hermano vamos a estar hablando de esto y bueno pues si se hizo el cambio de la pregunta muy radical muy radical yo me quedo con el punto 4 de que puedes incluir a Marcelo Ebrard sin duda sin duda no se agüiten falta mucho por ver falta mucho por analizar falta mucho por revisar de esto que sucedió en la corte no quiero quitarle responsabilidad a la corte al contrario sigo creyendo que la corte tomó una decisión encaminada a favorecer el populismo de López Obrador de no pelearse con López Obrador de tratar de sacar algo que le dejara satisfecho a López Obrador y sus hordas pero también con candados jurídicos que no los comprometiera futuro que ustedes aprobaron esta chingadera no o sea si sin duda lo favorecieron digan lo que digan hay analistas que dicen que están muy bien hay doctores en derecho que hoy la mañana estuve escuchando que lo hicieron muy bien yo creo que en el marco legal lo hicieron muy bien el problema son vuelvo a dejarlo muy claro creo que eso no le preguntaron a los ministros o sea a lo mejor la forma en que lo están resolviendo jurídicamente está perfecto pero creo que eso no le preguntaron a los ministros a los ministros le preguntaron oye pueden hacer una consulta con esta pregunta y los ministros tendrían que haber dicho sí o no y listo los ministros cuando vieron que no se podía le construyeron una opción y creo que eso no les preguntaron y ahí es donde está el problema porque le pusieron una opción ahora le pusieron una opción donde los ministros se laven las manos quedan bien con López Obrador pero tampoco le dan un cheque en blanco y López Obrador de verdad no está contento de la forma en que lo sacaron o sea López Obrador no le queda otra más que festejar pero también ya lo expresó no está de acuerdo en cómo quedó la pregunta porque él no la quería así no le sirve propagandísticamente sin embargo ahora va a tener que hacer la consulta que cuesta entre ocho mil a diez mil millones de pesos no la va a poder emparejar con la elección y va a tener que hacerse en agosto doce meses después pero sí le va a dar para que previamente esté jode jode y jode y el electorado pueda tener un sentido de voto basado en este en este manejo mediático que le vayan a hacer a la consulta el próximo año que eso es a mí lo que me preocupa eso es a mí lo que me preocupa pero regreso al tema la pregunta hoy en día incluye este tipo de 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 apertura incluye esta apertura perdón de que ahora pueden ser enjuiciados o llevados a la consulta para el juicio político a muchos actores no nomás a los expresidentes y llama la atención que ayer Loret de Mola ya mostró ya confirmó y hace oficial que hay un video que hay un video que involucra a una mujer muy cercana a López Obrador por el mismo tema de su hermano Pío y esto esto a futuro puede terminar siendo el pretexto para que se ocupe esta pregunta de los ministros interesante por un lado consigue esto pero por el otro lado trae esta amenaza que se publica ayer y yo creo que Loret de Mola no tiró esa amenaza nada más por por hacer la previa yo creo que ayer llevaba mensaje lo que hizo Loret de Mola en el momento en que lo soltó no se pierda vamos a hacer ese video vamos a analizar el tema de quién es la mujer que aparece en los videos nuevos que que involucran al presidente en más en más delitos de financiamientos ilegales nos vemos en un próximo video no se agüite esto apenas comienza está moviendo sus pies el presidente es el presidente de México ahora corresponde a nosotros como sociedad vamos a ver en qué termina gracias soy su amigo Miguel Quintana vamos a seguir platicando de esto muy muy a fondo sin duda vamos a seguir analizando pero pero al menos su servidor seguirá insistiendo en que ya son 43 días de pío y no dice ni pío y que ya son 78 mil muertos de COVID y bueno la justicia divina por lo menos ya ya le ya le cobró su arrogancia a Donald Trump de no tener la responsabilidad de preocuparse por la enfermedad nos vemos en un próximo video gracias vámonos 22 sur y Gracias por ver el video.